Fíjate que bueno, si el año, los primeros tres meses del año fueron muy similares a lo que fue el 2020 pero a partir de ahí empezamos a aumentar muy bien considerablemente y ahorita yo creo que si tomamos de abril a la fecha, si hemos traído casi el 60% arriba del 50% de ocupación, entonces seguimos en lo bien, se ha recuperado muy bien ha habido muchos eventos deportivos últimamente, torneitos de béisbol, entonces bien, bien a pesar de las restricciones de la pandemia, yo creo que la gran mayoría no se ha ido bien ¿En cuánto tiempo, contador, pudiera registrarse la recuperación de todo lo perdido durante la pandemia? Híjole, está bien difícil, yo creo que ahí sí fácil nos vamos a tardarnos 13 años en recuperar eso si es que nos va bien, porque sí fue muy drástico, de traer nada más 5 habitaciones rentadas 2 habitaciones rentadas por ese periodo de tiempo